Un grupo de 47 españoles que se había quedado en El Salvador por las medidas impuestas para evitar la propagación del coronavirus regresa finalmente a su país. Los europeos se concentraron a primeras horas del día en la sede de la Embajada de España en El Salvador y luego fueron trasladados al aeropuerto internacional Oscar Arnulfo Romero. Antonio Santamaría, de la Embajada de España en El Salvador, afirmó que el 99% de los españoles repatriados se encontraban en el país realizando actividades turísticas. El retorno a España se da luego de que el Ministerio de Relaciones de ese país activara el denominado Mecanismo Europeo de Protección Civil para hacer una operación en Centroamérica que permitirá dar salida a 400 turistas españoles que se quedaron en Guatemala, El Salvador y Honduras por las medidas impuestas en estos países para evitar la propagación del COVID-19.